Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda en los dadacos, angelitos pa' tirar el ajo Dándola ya no por lo tanto que yo he consumido Es regular esto no lo digo por presumido Desde la tía angelina no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en trice de dos litros Y está de precio para usted así dijo el contacto El acuxtecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendemos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron Un doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Zona solo me la paso en el descanso La diastro como dicen los chavalos Son los lucos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado Las cosas ya se me están dando a calle esperada Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo este odio solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejo Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando por las nueve de mente en blanco Pienso en verde y como duplicarlo Se ven de negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Los hijos de García, jálese carnal Dicen que pa'l nareco Sol es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo veintiuno Siglo veintiuno en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Calipa Bien, 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 bien Con una rolita Con una rolita La desagüertice al parque Son en las bocinas Y a sol cansado Carave en el vaso Palatos Que aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quite Todavía ando tomando Furaco de Ina Y negociando El coco rapado JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los bebés El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companata Y los hijos JGARCÍA Clicaché Peno ventilar Egocini Que era transitando Con ojos tombados Bendigo ahí tomando Ladeando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M en el resbaldo Grandes mando El cuello tatuado Varias rayas Que resultan Por andar debajo Cuando tú han fiestado Tómanos un vaso Carave cuatro enlodados Aquí me despido Orjándonos o verdicel Pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito El vasito Dice que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Formando un gallito Dañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Compa La cana del cano viejones HP Compadre Puro rancho Compe el hombre Música Y pura fuerza rígida Un tropez Un tropez El dinero Los cambio Es lo que escucho yo No saben No saben cuánto he batallado Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresal Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Y aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida ¡Papa! ¡Uh! No les di la mano Y andan todos Habitado Según que me conocía Cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Que a esos se les cuida Un cigarrito estoy quemando Un cigarrito estoy quemando Y unos tragos ando echando El dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Por favor Y con mis hechos Así sobresalí Pero estoy en mí A huevo viejo La sque infancia Qugtito A huevo viejo Compositus Fueron Están alegrito Y Un It compas Pablo Club Sal Jul Nar Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío voy a disfrutarlo Las cachas doradas bajadas al cinto La gorra bien puesta, los lentes al tiro Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo Listo con estilo pa' que la jugamos No tolero envidias, menos traicioneros Los que se animaron están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Conmigo, un hombre de etaria les dejo Porque lo prometido es deuda bien con Es su compita de la guitarra A lo pa' la playa el fin de semana Ahí nos destrampamos con unas muchachas Agarro la peda hasta amanecer Con un pasecito estamos al cien Se oyen los motores de motos tonando Andan por las dunas, tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las plebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a los lejos se verán El equipo siempre listo pa' llamear Vivo al día no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saldar Fuerte soy nunca débil me verán Una bolsa de pericos, dos ochos de motes Lo que lo distingue Un afro largo, cuidadón Cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto No es para el mafioso, es para el marihuana Más terco es su favorita Pistear bocanitas y un cuadro lavado Blondes y bons y una pinta Un papel de tortilla también a rolar Andar arriba es su estilón Lo que le fascina es andar en marihuana Desde que tenía quince años Se subió en avión Y aún no se ha bajado Andar arriba es su estilón Nunca lo confundan Le dicen el afro Indica cronizativa No será de grande El estrés de apegado Más terco es manda en el tiro Siguiendo cansado Un toque de la jay Un toque con mis hermanos La rata y el rabano Chullito graduado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado Seguimos avanzando Y esto es Legado 7 No me critiques mi vida Solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigón Si quieres un toque Aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacándonos como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Yendo marihuana Ya no sé lo que hablo Yo estoy a bien y llegando Trae cucha en su mano Mejor y nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera yendo Y cuando el borrego Los panes que yo tengo Me llaman el amor Música Música Con una estufa vieja Yo me la rifé Bicarbonato la corté La que solita le mezclé Y con cucharada la quebré Y la lumbre de la estufa La que me vien Pa' que la piedra salga al cien Y el plastiquito la borré Y ahora está listo pa' vender En los años ochenta Producto en el ley Nunca me acostumbra a esconder Y un nuevo Cadillac compré Peinado afro estrené Música De los corridos Pura herencia de patrones Clicachie Los hijos de García Con los mexicanos Siempre podía andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataban bien Y mi grito me gasté A las viejas Colombia Donde me envicie Caban billetes también Cada semana otra mujer Agregándole a mi deber En los años de disco Y José García Herencia de patrones Clicachie 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 Yo nunca me dejé Recuerdo en la primaria Huevo aprende a hablar inglés Sé que lo ocuparé Me gradé en sapo pan listo Pa' la chamba obtener Me metí al negocio con mi jefe Me metí al negocio con mi jefe Y el conecto estuvo al 100 Y empecé por todas las naciones Todavía andan saliendo clientes Le di gracias a Dios Que la empresa marchaba muy bien Por el trabajo y sacrificio Aquí me encuentro muy bien Y aquí sigo y seguiré Pa' los que conocen el rollo A los de compa Alexis Los del puerto Herencia de patrones No negaré Mi chamba no es pa' cada quien Mi ciclo sigue Y si te metes Te perforaré Me doy vacaciones Con mi chula me han de ver Cuando hay chance Me lanzo a la manzana 9-16 Siempre he vestido bien En piles con mis primos Visteando me encontraré Comiéndome un bistec Recorriendo Zacatecas Cuando no hay nada que hacer En mi pueblo Allá en la sierra A gusto la pasaré Y empecé Por todas las naciones Todavía andan saliendo clientes Le doy gracias a Dios Porque la empresa Marchaba muy bien Por el trabajo y sacrificio Aquí me encuentro muy bien Y aquí sigo y seguiré HQ Records De la calle Esto es Grupo Triple L Herencia de patrones Una vez más Legado 7 A los 17 Sin un precedente Conocí el ambiente Y como se hacen los billetes Fui desobediente Por problemas familiares Que no prefiero contar De mi casa decidí Que me iba a marchar Fue la decisión Que cambió mi lugar Es el caso Causa efecto Empecé en los chuecos Sigo haciendo carencias No me preocupo de eso Empecé en la troca Vigenteando la coca Fui pa' Sinaloa Y regresé Tratando monta Me soltaron 5 Luego 20 semanales Hasta 100 es exportar Los contactos Están al tiro Y listos pa' laborar Trabajando pa' las cocas En Miran Unos blontes Con mis compas Plebes de la N Y triple L Pa' pistear Y pa' pasar el tiempo That's right Pura l'Hombre Music Pura Rancho Humildo Que no mi compá Hold on a click Hay que tener cuidado La espalda respaldado Rocha con la gente Que es corriente Quiere verte abajo En la madrugada Unas lacras Me moscaban En capucha Y arma larga Los cachazos Aguantaban Cuando menos lo pensaban Me tumbaron la merca Y también la lana Empecé de nuevo Y con hielo Pues más riesgo Caos ingresos Baja pinta Sigue dando queso Los dos rencoros Al sufrón Lo corto en corto Y al que tiro Mordida Su corrido Quedo corto Viejo me arrepiento De no tomar Sus consejos Cuatro años Los que llevo Reconozco Los aprietos Dando guerra Y sin chaleco Es el bar Y moncorito Donde vengo Orgullosamente Puesto y aventado En este movimiento Explícito De drogas Y el dinero No estuvo pelada Hay que agarrar maña Usted ya sabe Primo Batallamos En la chamba Hemos visto Sambres Y también Pacas Ya madre Se les estima Además Al igual Que a mi compadre Allá por Calipaz Las parcelas verdes Plantas Pa' quemar Manejamos En discreto Y estos son Los hechos En los versos Anecdotas Del compadre Chendo That's right Poro triple L Mi compadre O por el 27 Dice Patrón Manejamos Así me inicié, echando vueltas, yo era solo un mandadero De gente pesada, que controlaba Por la ruta, bien muchas libras, transporte entre Santa Mónica y San Diego Yo les trabajé, a temprané, danse claves y apodos Identidad falsa, siempre he sido lanza La suerte es vana, si no le das la empujada, tienes que buscar el modo Los problemas, como siempre fue el dinero, ochenta mil de los grandes, a mi me debían los cueros Como no querían pagarme, decidieron entregarme, para sacarme del ruedo Pero conocí a sus bañas, también todo el movimiento Me les quedé en su torral, fui controlando el terreno Y les cobré hasta intereses, ahora yo soy el patrón, y yo solo el mandadero Música He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco, y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, solo le digo este apodo Por ahora soy el vero Música En la tierra en que nací, la vida no vale nada Pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara Y este toro he demostrado a los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez, pueblito de Larimoro La suerte no me abandona, le sigo buzando el modo Como amigo soy el venón, de enemigo no me calen Por el malazo y veneno Y no hay para más Música 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 Medianoche llego y la musita suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba a la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirarte y te me acercas Me sacas a bailar, no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, la rola se acababa Ay, me sacas a bailar, no me lo esperaba Ay, me sacas a un cuarto furo No era santita, mi hija Juro es la buena Mami, la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo lo nuestro andaba Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, no era amor Fue devoción y si quieres repetimos ¡Júarsa por su amigos! ¡Gracias! 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 No hace falta decir yo soy el mentado Sandoquera que andejo How the nice homeboy What a guy for proyejo Mis efes como los quiero los cargo en la mente Mis carnales son de planta los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para el ambiente No se raje mi gente que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente no me vayan a extrañar De regreso yo pa'l cielo y los voy a cuidar No se preocupen yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Se agradecen Yo soy muy aventado Jugando con hombre me gusta lo ardiente Por ayer como me diste No hace falta decir yo soy el mentado No estaba una cuarto dejo No estaba una cuarto dejo Ya me prendí un cigarro en la mano un doble vaso me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando Mis compadre ya van llegando En la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan terreando La música va comenzando Un pase para entrar en calor Esto no acaba Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutando me la gozo todo el rato Hay diversión Billetes nunca han sobrado De una manera lo saco Pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me lo juro Por eso el círculo cierro Son pocos celos que confió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen morados Un 4 no hará el trabajo 3 litros en galón Carro cuadros me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso no hábito Doy el promón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica Brinca en acción El burro es un drama El burro es un drama El burro es un drama Soy la riata como yo nunca habrá dos En Calipa radicamos Por el norte más exacto Con un leño ahorita me relajo Quemando llanta desfuego Rolitas van retombando Tu morra quiere conmigo Robadietas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso No soy grande en eso bando Lo que hablas del trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros Paciencia pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si paso o no Lo que cuentas que estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me retiro, cante lo que ahorita canto Música Música ¡Gracias! 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 L Exisa reservada con tu panas con to nuestro alpha contenidas de aplicaciones a ti Que la estrella es una loquera Si marca el trabajo no me rato Sea cuando sea Y a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa En vez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete a mi último deseo Y en ocasión de escuela y de calle Mente avanzada es mi detalle A presión sean cosas que me cuidan A mí y a mi gente Todo lo que sube es también baja Es mejor no meterse con carima Si me han apoyado no lo olvido Nos traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumando mi estallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa En vez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete a mi último deseo De morro a mí no me gustó estudiar Ajá Prefere andar con cholos Para trabajar Mi primo Drauzi me enseñó El camino y va La actora y mi santita Me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues no puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se lo espelaron porque aquí hay más Nuevos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo El miedo en mí no está En califas moviendo de la verde y va Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán De quien se mete no le jueguen les va mal Que pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Como un rey me la paso al millón En carros un B.E. me doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, No Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón O no, puro y un horacho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firmes hoy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo obtengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que él me quiere conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan En el dedo en el gatillo lista pa' comer Música Una bolsa de perico, dos ocho semotes lo que lo distingue Un afro largo, un afro largo, cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto no es para el mafioso es para el marihuana Más terco es su favorita, pistear bucanita su cuadro lavado Andar arriba es su estilo, lo que le fascina es andar marihuana Desde que tenía quince años se subió en avión y aún no se ha bajado Andar arriba es su estilo, nunca lo confundan, le dicen el afro Música Indica cronizativa, no será de grande, les les le ha pegado Más tercucho manda en el tirón, si ya anda cansado un toque de la jay Junto que con mis hermanos, la rata y el rabano chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado Seguimos avanzando y esto es Legado 7 Música No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigón, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces, yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacando humo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Música Ya me voy, ya me despido, yendo marihuana, ya no se lo que hablo Chisco ya viene llegando, trae cucho en su mano, mejor hoy nos quedamos No soy mafioso, ni grande, no me ando escondiendo donde quiera yendo Viviricuano, el borrego, los fans que yo tengo me llaman el afro No soy mafioso, ni grande, no me ando escondiendo donde quiera yendo Música En candela Rápido me besas, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, vengase pa'ca princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena En candela Rápido me besas, así es mi nena En candela Rápido me besas, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Es decir que no me deje como pa' Pura nueva conducta Música Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo no hay expresión, cigarrito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré El cargarito me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanca o de la verde pa' relax Con los amigos viajesito siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra abajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta verlo atrás Música Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene su final, es duro cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás Música No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Música Vivamos todos este viaje y olvidemos lo demás Música 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 Cuando hablan de mi no me incomoda pero me siento curioso de saber Porque hablan tanto hasta las personas de la familia Andan consultando detrás de mi espalda estoy confundido no les debo nada Yo persigo el dinero nunca las mujeres ellas llegan solas pues ya saben quien es quien es Sé que hay que trabajar y pa' billetes ganar y es mi mentalidad pa' la familia ayudar Y aunque da muy corta edad sé que lo voy a lograr y no más es cuestión de esperar Las estacas van a llegar a alivianar a mi papá también a mi mamá Comprar lo que he querido hasta que sobre para dar No me pidan favores porque son familias que se arrimaron cuando trompe Nunca ayudaste y ahora se quieren meter Digan manteniendo su distancia que ando bien No quiero falsedades Si nos jalaron antes no se hace que no hay peso Si antes no los necesité Ahora a mí no estoy así Aún por mi línea sigo bien haciendo billetes Así suena HP compadre Música Música No gasten mi tiempo Que el dinero no dejan que haga algo y lo hago Y eso digo en serio La originalidad no sobra aquí en dinero Resuelto estamos en el proceso No haciéndonos tendernos Nombre a otra persona en mi ciudad Que anda sonando Nombre a otra persona en mi ciudad Que han escuchado Nací en New Basílica y crecí en el campo Antes de la música La construcción fue mi trabajo También en el fil en la pizca Fueron unos años Ahora estoy haciendo algo Más que bien pagado Y me gusta gastar dinero En ropa caray ni salgo Presumiendo esa paca Y piensas que tienes algo Blaquito pero mis botas Se están reventando Andas enloqueando Ya para de estar chingando Si están a mi lado Tienen talento En algo como temerle al vuelo Porque siempre ando volando Como dejar de contar Si en mi casa está el banco Como portarme bien Es difícil ser un santo Es que sé muy bien De no tener dicho Pa' llegar a que también Muchos de batalla Obstaculos pasean Muchas experiencias locas Cosas que no olvidaré Y callar bocas envidosas Pura gente odiosa Que quieren pararme Hablando contra mi persona Me hago el sordo Y no me estorre Vacían con sus cosas Sigo produciendo fere Haciendo más rola Piensas que está en mi mente Pero no más caben los billetes Pensamientos verdes Convertidos a azules Me gusta fumar Hasta que me sientan las nubes Portando billetes Porque se hizo costumbre No me ofrezcas coca Porque eso no es pa' mí El carabé y la mota Lo único que se consume aquí Soy un niño sucio Que está al dorado en el lodo Y le gusta gastar dinero En ropa fresca Burberry Fresco todo el tiempo Oye, escúchate de mí Aunque no lo creas Te recordarás de mí Lo de que mi marca Es la música La hago pa' los que comprenden Y los que entienden Porque esto sigue así En lo que andamos Por el negro recibe Para los que conocen el pollo Sleek as shit, bitch No sé si voy a lograr Teneré todo lo que quiero Más no le pienso aflojar Y me doy golpes de pecho Si hoy me tocó batallar Es porque así yo lo quiso Ya luego me tocará Gozar la vida macizo Y no me van a contar Sé lo malo y lo bueno Muchos queridos están Cuando ven el morral Ya no los que me ven sin gastar Me borzacan la vuelta Y luego me buscarán Y entonces haremos cuenta Y ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otras batallando Más nunca me rajo Me ando con envidia Ya vendrá la mía Pues ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido A gusto les digo Que sigo avanzando Ya vendrá la mía Ya estoy esperando Y así suena la banda Fortuna Con patón y montoya viejo Ay, ay, ay Y no me van a contar Sé de lo malo y lo bueno Todos quieren mi amistad Cuando ven el morral lleno Los que hoy me ven sin gastar Y mejor sacan la vuelta Y luego me buscarán Y entonces haremos cuenta Ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otra batallando Más nunca me rajo Y ando con envidia Ya vendrá la mía Pues le ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Con gusto les digo Que sigo avanzando Y ya vendrá la mía La estoy esperando Rolándose un cigarro Con honra de marihuana En el trabajo nunca bajo Y nadie me regaña En las vegas que me amanezca Porque así me encanta Quemar un cigarrito Y las apuestas Nunca faltan Rifles y cortas Portan siempre Porque así es la chamba Ahí en Sonora y Sinaloa Al cienco en la plebada Los Ángeles Ahí en su casa Porque ahí trabaja Y pa' llenar un papelito Curse la máscara Pa' ruletear Doble rodado Con un R de un lado En sus eventos Las guitarras Los garrón tocando Los de la loma Y la influencia Cuando está enfiestado Y pa' quemar Un guaxecito Abuso con legado El chinito Porque los ojos Siempre trae tumbados Cuando lo miran Se le nota Que anda marihuana Como el gordito O el solino También apodado Se nota luego Su presencia En los carros del año Cien por ciento Con bocado sur Centro donde lo crearon Entre sus calles De chiquillo Andaba allá de vago Llegué pa'l norte Fui creciendo Y me fui conectando Y sin pensar Muy gordito Y tan alivianado Un baisecito De cuchara Pa' andar arreglado Un S Igual que Bruno Que ya saben De lo que hablo Nomás se ve Lo maderón Al bajarse del carro Se mira bien Flacoso Con el R Muy terciado Ya se despide El chinito Agosto Se va chaval Como su padre Todo un hombre Y quiere recordarlo Aunque no esté presente Siempre lo trae a su lado No se olvida Que desde el cielo Lo está mirando Rolándose un cigarro Con hoja de marihuana Con el equipo De Angelina Que mandó cuchara De la mojita La más buena La que el chino carga Un cuatecito En la plumita Porque a todo le hayan Rolándose un cigarro Con hoja de marihuana 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 Con hoja de marihuana Con hoja de marihuana La humilde de ser pequeño Siempre lo he identificado Nunca beso me los ves Después de ganar un acosado Si eres caño Lo demuestras Con los techos Y no hablando El que trabaja Se supera Y el que no se queda abajo Recorre muchos caminos Traía los pies Revolcados Ahora por azul La roja Ya no me miran Descalzo Amistades siempre sobran Cuando te miran El beso Soy firma De muchas bocas Hay envidia ¿Y qué le hacemos? Un camarito azulito A dos sesenta Yo le piso A veces Porque un pandino Echa relajo Con los primos Muchos quisieran Mi vida Les molesta Como vivo El del pueblito Ya porrón El viejo Y así suena Los que cambian Es el dolor Todos quieren ver que bien Pero no mejor que yo Te me hicieron Tantas cosas Pero me pones de ejemplo Tienes que perrear De mucho Pa' llegar Hasta la cima No solo enchilada Sepan No la quieran Peladita Voy a perderme Un ratito Ganando altura En el avioncito No pregunten Por mi nombre Por eso soy Cañadito Sigo siendo Del pueblito Pero traigo Fuerte fino Los ánimo Los ánimo Los ánimo ¿Cómo se puede hacer? No la quieran